si me preguntan que ando haciendo, ando pescando ahora ahora me tocó pescar ahí viene, ahí viene, ahí viene se me ha caído un bagre si me ha caído un bagre tenía que pescar algo mira como ven, ya lo pesqué mira nomás que chulada lo que pesqué te dije que iba a pescar algo mira nomás lo que me pesqué mira nomás lo que me va a chingar que chulada ahí está y